Nunca comprendí tu amor cuando llego y se fue de pronto Como nube pasajera si llegaste tu y te fuiste Te agradezco los momentos que a tu lado veo Resiste y solo quisiste divertirte conmigo Luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado Porque alguien cercano a mi te calentó el oído Te sentías muy orgullosa de tener mi prescendiente Lo nombrabas cada rato como si fueras la reina En tu lista figuraba mi nombre en letricas negras Yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego, yo me encontraba que casi la vi no caigo Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Y va a ser el mismo No volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejar, quise esperar, sin ti que esté de regreso Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Javier Fernández Maestre Salúdenme a mi manager Lizbeth Meñoranda ¿Dónde están mis mujeres? Ay, caballera, todo un día A ti se te va a hacer difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te valore Dime dónde vas a vivir lo que te hice sentir Dime dónde vas a encontrar otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mí No te dan la oportunidad para escuchar mis razones Yo me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría tú para mí Eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y es porque te quiero todavía Y es orgullosa Y es orgullosa Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón Y por qué me estás negando el querer Si sabes que tú eres mi amor Ay, me quieres Y me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Y me dices que hoy me odias Que soy lo peor Hermano Muchas gracias mi hermano Muchas gracias ¿Dónde está la gente que le gusta el vallenato? Ese es mi valle Ese es Colombia Hombre, muchas gracias ¿Cómo se siente Valledupar? ¿Cómo se siente Colombia esta noche? Ajo, que lluvia tan divina Por eso me la estoy dejando caer aquí con ustedes Sí